Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Habrá que en mi vida Si tu me soñara Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recuerdo De tu sola vida Tú te propusieras Regresar Te vengo por seguro Que si me lo mires Volveré atrás Hacia Hacia los perdidos Pasarán los días Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Olvidarte nunca Y a ti Olvidarte nunca Y a ti Olvidarte nunca Olvidarte nunca Y a ti Olvidarte nunca Nunca Olvidarte nunca